Bueno, la Navidad avanza, claro. Estamos ya camino de los santos inocentes que ya no se recuerdan, el fin de año, reyes, etc. Y una pequeña reflexión sobre Oviedo. La ciudad está muy iluminada, muy bien. Creo que ha sido un acierto. Ya la que ha pasado la anterior, vamos, estuvo bien. Todo es discutible, que si hacía falta ir más a los barrios, que si la electricidad de la luz es muy cara. Bueno, bien, muy bien. Yo creo que se ha hecho muy bien. Y por eso contrasta, como también ha contrastado en anteriores años, lo que era la iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo, del alcalde Alfredo Cantelli, con el boicot de Adrián Barbón, el presidente del Principado, y el boicot de la Junta General. Y es que el palacio, el edificio de la presidencia del gobierno, no tiene ni una sola bombilla. Y el palacio, el edificio de la Junta General del Principado, contiguo, ni una sola bombilla. ¿Cómo se nota la simpatía que le tienen a Oviedo y a las navidades los socialistas? Odian a Oviedo, es evidente. Es evidente, vamos, en números, en los presupuestos, en las transferencias, en todo. Y odian la Navidad porque, bueno, la Navidad es cristiana, es familiar, sin todo lo que odia la izquierda esta radical que nos gobierna. Así que ahí está Oviedo, estupendo, precioso, muy bien iluminado, y en el corazón de la ciudad, el palacio de la presidencia del gobierno y el palacio de la Junta General del Principado, del Parlamento, ni una sola bombilla, los dos. Ay, amigos, si estuvieran estos dos edificios en Gijón, veríamos, vamos, desde la luna se vería la ascoa de luz y todos los días la TPA y compañía hablando qué iluminación más maravillosa del presidencia del gobierno y de la Junta, cómo reflejan la Bahía de San Lorenzo, etc. Cómo son, Dios mío, cómo detestan a Oviedo y todo lo que tenga que ver con Oviedo, y cómo tenemos un alcalde que acabo de felicitarlo por las bombillas, pero que no se aclara, sigue pensando que mi amigo Adrián Berbón, mi amiga Berta Pillán, no se da cuenta que se riende la cara.